Sí, mis hermanos queridos, es un placer estar ante ustedes, traer lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos. Yo me incluyo también ahí, yo me incluyo ahí. Les saben, dicen que no me las pierdo, mis hermanos. Vamos a arrancar, mis hermanos. Bueno, pues, el título es Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y la tierra. Bueno, palabras de Jesucristo. Esa autoridad, poder, esa autoridad, potestad se la ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice su palabra ahí. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Es muy importante para la persona que trabaja en liberación, incluso para todo cristiano. Esto es muy importante, saber esto. ¿Ok? Vamos a arrancar con oración enseguida. Quiero, no quiero... Ya, la oración es clave, la oración es clave. Jesús Nazaré, mi Rey, mi Dios, para que estamos en tu presencia, Señor. De todo, Padre, te pido perdón cualquier pecado que haya cometido yo, Señor, sea consciente o inconscientemente. Sabemos, mi Dios, que tú eres santo. Santo, santo, santo eres tú, mi Rey. ¡Wow, mi Dios! Y misericordioso, Señor. Sabes, cuando ofensamos los pecados, te pido perdón, tú no perdonás enseguida, Dios mío. Yo también perdono a, perdono también a mis enemigos gratuitos, Señor. A todos los mis enemigos, los que hablan de mí, en contra de mí, frente de mí, lo que sea, mi Dios, a aquella persona, mi Dios, a todos los perdono, Jesús. A todos los perdono, mi Rey. Tú, no te lo perdonaste, mi Dios. Tú, no te lo perdonaste, mi Dios. Y también que perdone, mi Dios, a aquella persona, mi Dios, por el motivo, también yo la he ofendido intencionalmente, mi Dios. También la he pedido perdón a todas esas personas, mi Rey. Gracias por perdonarnos, Jesús Nazaret, mi Rey. Tú perdonas esto, sé que también estoy en paz contigo. Gracias, Jesús Nazaret. Dios mío, ahora tú vas a hablar a través de mí. A través de tu santo espíritu, vas a hablar, porque... Hablar lo que tú quieras hablar, mi Dios. Que no sé yo hablando, que no sé yo en mis pensamientos, sino, no, incluso, mi Dios, todo pensamiento yo lo llevo contigo a ti, Jesús. Todo pensamiento es contigo a ti, mi Rey. Que sea, todo fluya a través de mí, pero tu palabra, Jesús. Que esto es de mi Dios, que yo sé que tu palabra libera. Libera, mi Rey. Libera. Dios mío, me curo con tu sangre, Jesús. Pongo la armadura de Dios y también cada persona lo curo con tu sangre, Rey de Reyes. Bueno, Santo Espíritu Santo de Dios, aquí, tú estás aquí. Guía, no, tú eres cada cosa aquí. Tú ahí, callaí, tú ahí, tú trabajando las cosas ahí. Gracias por tu presencia aquí, gracias por tu presencia aquí. También, mi Dios, gracias por ver tus ángeles aquí, Señor. Sé que hay muchos ángeles aquí, me estoy yo también, regalado aquí fuertemente. Tu presencia aquí está, Jesús. También en cada persona que está viendo esta conferencia, mi Rey. Gracias, Jesús, por tu presencia siempre, Señor. Nunca nos abandones y nos abandonarás. Tú eres fiel, tú eres fiel. Fiel eres tú, Jesús, Cristo. Y yo también, en tu nombre, Jesús, todo ataque del enemigo. Señor, Dios mío, que gracias contra mí, contra mi familia, contra los consejos directivos, Ministerio de la Liberación, Cristo y Libera, contra los miembros, contra los directores, coordinadores. De alguna otra forma, aumenta cuenta el ministerio, mi Rey. Y también con lo que está viendo esta conferencia en vivo, en deferido. Señor, mi Dios, todo ataque del enemigo. Yo, en el nombre de Jesús, queda cancelado. Todos quedan anulados en el nombre de Jesús. Sea brujería, destruida, entierse, altares, que hayan hecho ahí, vudú, lo que sea. Todos son destruidos en el nombre de Jesús. Todo, todo ataque de muñeco, palabra, de maldición, lo que sea. Todos son anuladas, destruidas en el nombre de Jesús. Todas canceladas en el nombre de Jesús. Así que este puerto de muñeco ya es enviado por Satanás, lo que sea. También esa orden de ustedes se las anulo en el nombre de Jesús. Satanás, es tu orden de que han enviado contra mí, contra el ministerio, contra los que estamos acá. Toda esa orden, yo en el nombre de Jesús, la cancelo, la destruyo en el nombre de Jesús. Así que todo el puerto de muñeco que me escucharon ahí, toda esa orden de muñeco, el trabajo de ustedes se acabó. No tienen nada que hacer en nosotros, ni los que están allá, nada. Así que en el nombre de Jesús, los atos, los encadenos, los atados en el nombre de Jesús para dentro del abismo. En el nombre de Jesús, de inmediato, fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Permitido que haya ningún demonio dando vuelta acá. En el nombre de Jesús, fuera de la congregación, fuera de lo que están viendo en esta conferencia. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Y también en el nombre de Jesús, suelte el entendimiento de estas personas en el nombre de Jesús. Suelte la fuera, demonio, de duda, de incredulidad. De hecho, fuera en el nombre de Jesús. Esta palabra va a llegar a plena y ustedes, demonios, no lo van a aguantar. Así que, ni autoconizar. Así que en el nombre de Jesús, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, de ese lugar, de su negocio, lo que sea, salen todos en el nombre de Jesucristo. Fuera de aquí, la sangre de Jesús es poderosa, suficiente. Gracias, Rey de Rey, mi Dios, Señor, que se monga en tu palabra. Y está cerca, Señor, la tenemos en otra boca, mi Dios. Solamente que lanzala, mi Dios, y tu palabra que es fiel, tú que eres fiel, Jesús, tú la cumples, Jesús. La respalda. Gracias, Rey de Rey, Señor y Señor, mi Dios. Gracias, mi Rey. Vamos a desarrollar enseguida, hermano, el tema de rapidez. De rapidez, mi hermano, quiero que, vamos, porque estamos, hay muchas cosas que decir. Hay muchas cosas, hay muchas cosas ahora que desarrollar hoy. Así que, vamos, 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 gloria a Dios por lo que está haciendo, grandes cosas. Recuerden que ya, ya empieza, ya empiezan estos días, ya en estos días comienzan las conferencias, las clases. Las clases empiezan ahora el 3 de febrero, que es sábado. Ya estamos los horarios, recuerden, horario, hora de la Florida. No, hora, yo estoy en Seattle, Washington. Estoy aquí, incluso aquí, aquí, aquí serán las 5 de la mañana para mí. Pero, ahora, todos se recuerden, hora de la Florida. Miren sus relojes, miren su, 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 su teléfono. Hay una aplicación que todo teléfono trae. Así, lo traen enseguida. Bueno, los teléfonos, todos los teléfonos traen esa aplicación. Que dice, que dice aquí, dice, eh, reloj, reloj. Ok, ustedes cliquen ahí, reloj, abran pan y salen enseguida el horario de todos los países. Así que ustedes calculen ahí, eh, coloquen ahí, lo pueden estar programar. Yo aquí programé obra de Los Ángeles, obra de Miami, de Bogotá, de Colombia, de Caracas, Venezuela, de Ciudad de México, eh, San José, Costa Rica, Buenos Aires, Argentina. Aquí, más o menos, con los países en nosotros trabajamos, más o menos, me faltó poner España y Japón. Bueno, pero de esta manera, estos son los países, entonces, ahí usted cuadra su horario. Para que se vea usted en qué hora, a qué hora va a ser la conferencia de usted allá en su respectivo país. Respectivo país, ok. La razón que tomé la hora, bueno, Florida, porque una hora, eh, casi es parecida a la, incluso a la de Colombia. Incluso la, la hora de, la Florida es igual a la hora de Colombia. Igual horario. De Caracas, de Caracas, de Caracas, Caracas es una hora más tarde. O sea, que si en Caracas, la Florida son 8 de la mañana, en Caracas serán las 9 de la mañana, Venezuela. En Ciudad de México serían, en Ciudad de México serán dos horas, dos horas después. Sí, dos horas después. Entonces, más o menos, ustedes busquen ahí, ok. En San José, Costa Rica. Ah, no, Ciudad de México serían, a ver. No, en Ciudad de México sería una hora antes. Será 7 de la mañana, igual que San José, Costa Rica. 7 de la mañana, ok. Entonces, miren la hora, ok. Bien. Buenos Aires, bueno, ahí miren ustedes ahí. Entonces, ahí está, ahí está esa información importante en la página, en los celulares. Sin embargo, voy a colocarla también en la página de Internet. Porque hay mucha gente a veces que no sabe estas cosas, pero ahí está. O no ve esta conferencia, porque todo el mundo ve esta conferencia. Así que el próximo sábado, arrancamos con todo en el nombre. Grandes cosas pasadas. Tremendo. A ver, después, aparte lo hablamos. Bien, vamos aquí lo que hice. Váyanse al libro, al libro de Mateo. En el último capítulo del libro de Mateo, en el Mateo 28. Vamos a leer un poquito de palabra hoy, ok. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la Biblia hoy. Recuerden el título. Grandes, no, todas potestades se me han dado en el cielo y la tierra. Hablando de Jesucristo ahí. En Mateo 28, versículo 17. Ahora, arranquemos desde el 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Muy bien. El punto principal, el énfasis que creo que le doy aquí es, Jesús ahí se le presentó, le adoraron a sus discípulos, y Él les habló, diciéndole, que toda potestad le había sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Y con base a eso, eso es importante y nosotros como cristianos tengamos presente ese esténic, eso es lo que Jesús dice ahí. ¿Ok? Es muy importante que usted tenga eso siempre presente, usted como cristiano, y más aún si usted es, está en el área de liberación o va a estar en liberación. Es muy importante que sepa usted lo que es Jesucristo. Dice aquí Él, y lo ratifica en su palabra, dice Él que a Él, que toda potestad, que hablando de autoridad, todo lo que es, le ha sido dada a Él. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad. Jesús es el centro. Eso sí es muy importante que usted lo conozca. Yo sé que lo he escuchado, pero es muy claro, recalque esto. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? ¿Qué representa Jesucristo? Él es el Rey. Es el que tiene toda potestad y autoridad en todo el universo. Y con base a eso, Él le da órdenes a los discípulos. O sea, le da órdenes. O sea, yo soy, por decir algo, yo soy el que tengo toda potestad y autoridad en todo. Así que ustedes vayan y hagan esto. Y tienen que obedecer. Obedecen. Porque es que tiene toda potestad y autoridad. No crean que Él dijo esa palabra de toda potestad y autoridad para decirle como orgullo. Mira, yo tengo toda potestad y autoridad, así que ustedes venían que obedecer. No. Él no quiere dar. Es que eso es un punto que lo sepan. No porque Jesús lo dijo por orgullo o de nada. No, Él es santo. Él es poderoso. Sino para que nosotros tengamos en cuenta quién es Él. Porque eso es muy importante. Él le dio una orden a su discípulo. Vayan y prediquen. Hagan todas las cosas. Echen fuera de monos todas las cosas ahí. Pero, ¿quién los mandó a ellos? Porque si la persona va a hacer algo, le pueden preguntar, ¿Con qué autoridad tú haces cualquier cosa? Es clave esto. ¿Por qué hacemos liberación? No, es que nos dijo, nos dijo Jesucristo, el Rey de Reyes, que Él tiene toda potestad y autoridad, que Él es el que manda. Y a Él lo obedecemos. En la persona que usted lo escucha, o el demonio que lo escucha, porque puede estar con el demonio a preguntarle al demonio, ¿Y tú quién eres? El demonio dice, no, no tengo nada que ver. El Rey me manda a hacer esto y tengo que obedecerlo. Y todo, y toda potestad, tú ya la tiene Él, en la tierra. Así que también tú te sometes a Él. De hecho, Él lo hace. Pero nosotros tenemos que decirlo, decirlo. ¿Por qué? Ha pasado así, ¿ok? Le preguntan a uno, le preguntan a los demonios, ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué tengo que obedecer? Bien. Siguiendo a Él, le dije que vamos a leer un poquito de palabra, ¿ok? Es importante que nosotros conozcamos quién es Jesucristo, la potestad, la autoridad que representa Él. Porque recuerden que para hacer liberación, vamos a hacerlo así, es en la autoridad de Él, no en la autoridad de nosotros, en la autoridad de Él. Él es el Rey. Y en Colosenses, Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15 en adelante, también, nos dice algo, muy significativo, y esencial. Recuerden que estamos hablando del Rey. en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, ¿ya están ahí? Ok. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. es el primogénito de toda creación. Primero, de toda la creación, Él. Es el primogénito. Estamos describiendo aquí quién es Jesucristo, lo que representa a Jesucristo. ¿Ok? es muy clave. Sigamos. El primogénito de toda creación explica y explica. Y explica por qué es eso, y dice Él. Porque en Él, ¿ok? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación ahora explica. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas. Las que hay en los cielos y las que hay en la Tierra. Visibles e invisibles. Usted la ve, usted puede ver, y otra cosa que usted no puede ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio por medio de Él, por medio de Jesús y para Él. ¿Ok? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es muy clave, mis hermanos, ¿ok? Todo fue creado por Él y para Él. Fue para Él creado todo. El 17. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en el subsistente. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es, escuchen bien, que es la iglesia. Usted y yo, ¿ok? Que es la iglesia. Él, Jesús, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Primero, para que en todo tenga la preeminencia, en todo. El 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Jesús, habitase toda plenitud, toda. El 20. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo, consigo mismo, todas las cosas. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos. haciendo la paz, escúcheme bien, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Jesucristo es la clave, mi hermano. Él es el Rey. Pasemos ahora, hay muchos versículos describiendo quién es Jesucristo. Vuelvanse ahora rápida a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis. Apocalipsis 6. No, Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Versículo 1. Esto es clave, clave de todo esto. Necesitamos que la fe a usted aumente. ¿Ok? Ella hablando ya, hablando ya, eh, Juan. Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Ok? sellado con siete sellos y vía un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos miren la majestuosidad de Jesucristo que el padre el que estaba sentado en el trono tenía un libro escrito en la mano derecha y estaba escrito por dentro y por fuera y estaba este libro estaba sellado con siete sellos y un ángel pregonaba hablaba fuerte quien es digno digno de abrir el libro y desatar sus sellos iglesia el único digno que se encontró y que hay se llama Jesucristo el cordero el como lo escribe aquí incluso lo describe aquí lo describe el ángel lo describe aquí y aquí el león de la tribu de Judá porque Jesús lo catalogaban así la raíz de David para que no tenga duda no tenga duda ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos aleluya aleluya mi hermano y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos habían cuatro habían veinticuatro ancianos mis hermanos estaba en pie un cordero como inmoblado que tenía siete cuernos y siete o siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando escuche bien y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron se postraron delante del cordero cuando lo tomó se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos de nosotros nuestras oraciones llegan a esta son así y cantaba un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre aleluya escuchen ya mis hermanos nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes ustedes reyes y sacerdotes somos y reinaremos sobre la tierra y miré oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado hermano es real hermano Jesús vino aquí a la tierra vino en forma de cordero si es como bueno en forma de hombre pero fue el cordero bueno ustedes saben eso el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas ese es Jesús la sabiduría y fortaleza la honra la gloria y la alabanza repitan ustedes mi hermano esto repitan en voz alto que decían a gran voz repitan el cordero que fue inmolado es digno repitan en voz alta voz alta de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza aleluya y a todos los creados que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir todo eso dijeron al que está sentado en el trono y al cordero ok los que no creen en la trinidad en ese cuento ok que habla claro esto aquí así que si usted está mal ahí ojo necesitamos que usted esté en la doctrina correcta al que está sentado en el trono y al cordero ya van dos ahí sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén o diga usted digamos amén y los veinticuatro ancianos se postraron ante sus tronos sus perdón ante sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos amén Jesucristo mi hermano Jesucristo este intento de poder y autoridad a ese control le servimos a ese en cuanto le trabajamos él fue quien montó este ministerio Cristo libera él nos estamos usando nosotros él a ustedes lo quiere usar más y más a él le servimos no a Roger es a él a él por eso es necesario seguir haciendo lo que estamos haciendo por eso es necesario seguir educándolo todo lo que este ministerio diga hay que hacerlo porque no lo dice Roger Muñoz lo dice el rey el rey nuestro rey Jesús el que lo dice el que lo dice el que lo ha aportado autoridad él dice hagan sigan edúquense ponen más recursos háganlo hay que hacerlo yo no quiero por mi lado yo no quisiera meterme más cosas más trabajo más trabajo ya yo le da esa cosa no que tú viejo pero ya la edad la cosa no 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 pero hermano pero es él él y hay que hacerlo que no tiene dinero para hacerlo él si es el dueño de la plata y el oro él diga usted Jesús es el dueño de la plata y el oro señor yo no tengo dinero pero tú me vas a dar a mí para dar estos recursos para poder para ese recurso que necesariamente tú quieres que haga y lo voy a hacer tiene que hacer así hermano y él provee los medios todos los recursos hasta la estrategia para usted hacerlo digo venda empanada póngase cualquier cosa venda agua limón lo que sea si no tiene haga consiga hace dos o tres personas ahí cagan el curso y si consiguen cinco personas seis personas el curso para usted es gratis haga ingéñesela porque él tiene que cumplir el mandato que Jesús rey nos dice que hagamos porque él es el digno él es digno aleluya digno recibe la honra la gloria fortaleza todos los hermanos queridos eso es todo lo que es Jesucristo por eso es importante es importante reconocer quiénes somos quién es Jesucristo y quiénes somos Jesucristo es importante eso porque usted no lo aguanta nadie no lo aguanta nadie no lo aguanta nadie porque usted lo hace porque lo hace porque él es digno y toda rodilla se lo verá ante él y confesará que él es el Señor toda rodilla toda rodilla y todo amor rendir cuentas ante él todo porque él tiene toda la pobre autoridad de Jesucristo él es digno hermanos y agárrense esta palabra que acaba de decir aquí yo y agárrense más aún de lo que voy a decir es que yo lo que dice aquí lo que lo que el ángel le dice a lo que lo que dice lo que dice acá de nosotros dice mira porque es digno dice aquí que no llores ok este me está confundido no llores ya es Jesús es la clave dice aquí mira la razón mira aquí lo que en el en el capítulo 5 si tú no lo veas esperado no presta atención presta atención a esto que voy a decirle por favor ok mira en el capítulo 5 versículo 9 mismo capítulo 5 de Apocalipsis dice y cantaban un huevo cántico en canto mi hermano diciendo digno eres de tomar el libro bueno no voy a cantarle como cantaban ellos no 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 ellos cantan hermoso yo canto ok perfecto lo que creo que te digan escuchen esto que digan digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos ahora dice la razón dice porque es digno dice razón 1 dice porque tú fuiste inmolado 1 y con tu sangre nos has redimido o sea nos has redimido no que los ángeles ellos ellos lo que está hablando Jesús lo redimió ellos recuerda no no Jesús nos redimió a los ángeles ok a nosotros nos ha rescatado ok ha pagado a precio de sangre dice aquí para que para que sepan lo que es ok aquí esta palabra dice aquí y con tu sangre nos has redimido nos has rescatado nos has nos has traído para Dios para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación de todo el chino japonés de todo el mundo español todo de todo lengua y nación y nos has hecho para nuestro Dios ok y nos has hecho nos has nos has hecho digamos nos has creado nos has hecho para nuestro Dios para nuestro Dios reyes y sacerdotes reyes y sacerdotes o sea usted y yo somos reyes por eso es muy importante saber quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros usted y yo somos reyes y sacerdotes no lo digo Roger Muñoz lo dice la palabra usted es un rey un rey y sacerdote por eso como temo ante Jesús nuestra corona dice que la corona es nuestro rey vamos a dársela a Jesucristo al rey ok entonces Jesucristo es nuestro rey y él es nosotros dice la palabra de Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes hermano usted como cristiano y más aún como en liberación tiene que tener tiene que usted agarrarse de esto porque realmente usted es esto usted es sacerdote en usted está Jesucristo en usted está el Espíritu Santo de Dios ok dice aquí y reinaremos sobre la tierra ¿qué más reina? Dios el poderoso todos vamos a reinar sobre la tierra usted el rey sacerdote mira ha pasado muchas veces conmigo y con muchos el demonio me dijo a mí que Jesús que cree conmigo Jesús Jesús tus ángeles pues no había en arroya había Jesús hace como cinco días una hermana querida de Colombia me dice también el testimonio cuando le dijo cuando le dijo ella al demonio que estaba en la persona que que se postraba ante el promedio de Dios que ante Jesús el demonio se la arrodilló a ella señor Roger y se arrodilló ante mí no te arrodilló ante Jesús se arrodilló ante ella porque no yo dije a ella es que ellos aquí no te ven no te ven porque tú ves lo físico la carne pero ellos ven lo espiritual y saben quién está acá o sea ahora mismo no necesito de palparlo pero ahora mismo aquí aquí está Jesús aquí está Jesucristo al lado de usted también está Jesucristo aquí está el Espíritu Santo de Dios aquí están están ok ellos ven lo espiritual usted es rey sardote y toda potestad y somos el cuerpo de Cristo recuerden que Jesús es la cabeza somos el cuero por eso la palabra de Dios estamos sentados juntos con Cristo en las regiones celestiales porque estamos en las regiones celestiales estamos estamos allá espiritualmente estamos allá entonces usted tiene que agarrarse esto y tiene que vivir esto y vivir esto y usted es diferente por eso usted por eso lo tiene bien claro muchos muchos Moisés Abraham todos tenían muy claro Pablo muy claro todos Jesús tenían muy claro que no eran de esta tierra que eran aquí eran dicen que eran forasteros en esta tierra peregrinos en esta tierra usted y yo hemos nacido de nuevo mi hermano usted no es el mismo de antes usted nació está el mismo nuevo cuerpo pero usted ya no es usted ya es usted ya el Espíritu Santo está en usted ya usted ha sido renovado por eso es que usted no habla como antes hablaba ya usted no hace lo que antes ya usted se siente mal porque ya usted no es usted mi hermano usted es un rey usted es sacerdote y tiene que agarrarse de eso cuando usted haga liberación vaya con toda usted con toda con toda paz con toda seguridad porque no es usted el que va es lo que está en usted lo que va es la liberación los demás se van a someter y usted diga con toda confianza ustedes saben que esto es importante esto y nada por eso yo les animo a todos ustedes mire hermano no se despeguen de los no se despeguen de estos canales no se despeguen de las clases porque cada vez el señor revela cosas y dice hermano eso es transmitido y va a haber siempre esa amistad entre nosotros vamos a conocer más y en las clases que van a venir en las clases que van a venir va a haber más interacción con ustedes vamos a ser más amigos vamos a ser más amigos vamos a orar más fácil orar uno por los otros yo más fácil orar por ustedes porque no vamos a conocer más porque vamos a durar tres meses entonces vamos a estar siempre tratando yo voy a conocer su nombre más eso es importante somos los guerreros de Cristo en el último tiempo en la tierra a sirviéndole al señor a la red de reyes así que no hay excusa para no hacer no hay excusa porque este ministerio de Jesucristo y quiere que nos eduquemos y que nos y como cuerpo de Cristo seamos uno solo de hecho lo estamos consiguiendo porque ya en este ministerio nosotros no nos fijamos si es rico si es pobre si es color ni de que país nosotros no importa ese cuento nada nosotros estamos uno solo nos une Jesucristo por eso nosotros hacemos liberación nosotros hablamos hablamos todo del centro Jesús lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es el todo y eso nosotros debemos siempre proclamar hablar siempre lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo que Jesús nosotros en Cristo Jesús para que estamos en la tierra para ir en el nombre de Jesús a liberar a los cautivos para hablar a la gente decirle hermano este es la verdad ese es lo que tiene usted esa diabetes que tiene usted no es diabetes bueno es posible que sea diabetes pero uno veinticinco por ejemplo que es un demonio que está ahí hermano ese dolor que hace que tiene usted hermano ese es un demonio que está ahí que hay que sacarlo ese ataque de corazón taquicardia lo que sea son demonios que están ahí entonces tenemos que decir la verdad para que sean libres en el nombre de Jesucristo libres hay que sacar a esos demonios que están ahí ese es el trabajo de nosotros como en este ministerio es lo que se habla en este ministerio aclaramos la palabra de Dios para que todo le infaciese en la liberación de hecho Jesucristo en los evangelios lo que hizo la gran parte que hizo fue liberar mi hermano cada que predicaba echaba demonios liberaba liberaba eso es lo que él quiere que hagamos nosotros siempre cada vez que hablemos hablamos de Cristo hagamos liberación prediquemos hablamos de liberación echamos demonios enseguida porque la gente está necesitada toda potestad dice el doctor y esa potestad esa autoridad a otra iglesia se la ha dado porque él dice su palabra todo lo que atén en la tierra queda atado en los cielos todo lo que desate en la tierra queda desatado en los cielos o sea que de aquí se mueve todo mi hermano es una repercusión tremenda tremenda repercusión de aquí se mueve toda la cosa por eso nosotros tenemos que hablar la palabra porque la palabra se hace realidad porque hace en los en los en el ámbito espiritual suceden tremendas cosas por eso le digo a ustedes muchas veces le digo a ustedes y ustedes saben que es así le digo cuando ustedes vayan a evangelizar a alguien esa persona no conozca descrito usted no lo invite rápido a la iglesia primera palabra que usted no le diga no vamos a la iglesia no no vamos a la iglesia ¿por qué? porque la persona o más segura la persona no va a ir ¿ok? ojalá vaya porque no va a ir usted primero tiene que decir la persona es que haga la oración de fe que acepta a Jesús como su único Señor y Salvador usted tiene que decir hablar de Cristo pero que enseguida usted no lo haga la oración de fe en que entre 5 días cuando vaya a la iglesia usted enseguida en ese momento o sea en el carro lo que sea usted diga la oración enseguida repite la oración tan 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 usted no lo ve pero cuando esa persona repite esa oración acepto Señor te pido perdón de mi pecado Padre mi Dios perdón de mi pecado poner a la persona a repetir repite te pido perdón de mi pecado eres el hijo de Dios te acepto con mi único Señor y Salvador cuando diga todo eso mi hermano en lo espiritual mi hermano ocurren tremendas cosas mi hermano los demonios que están ahí quedan desarmados desarmados entonces usted ahora si invítelo a la iglesia para que para disipularlo pero hermano lo que quiero decir mi hermano es es tenemos saber quien es Jesucristo siempre siempre y quienes somos nosotros en Jesucristo siempre importante eso muy importante eso para que usted eso usted no lo mueve hermano no lo mueve porque mucha gente a veces le dice no porque ha pasado y me da tristeza me da tristeza hay gente que bueno yo estoy descubrado tanto por a veces me da cosas gente que que también tiene liberación y luego desaparece porque el esposo o la esposa le dijo que no hiciera más liberación que no hablar más de Cristo obedeciendo a los demonios le digo una cosa todo lo que se oponga a este ministerio todo lo que se oponga a esta cosa no viene de Dios todo el que se oponga o lo que se oponga lo que hagan que se oponga a este ministerio o que hablen contra mí o contra los ministros de la liberación de ustedes o que no quiere que haga el curso eso no viene de parte de Dios y si no viene de parte de Dios viene de algo más viene de parte del maligno créanme que es así mi hermano porque este ministerio es de Jesucristo y está el que levantó un batallón grande a nivel mundial y lo está levantando gracias a Dios para liberar a su gente eso es el eso es de él así que tengan en cuenta eso para que usted usted no desista y usted no se queda aguantado ahí debemos saber quién es Jesucristo debemos saber quién es él él tiene toda la posibilidad más bien no hay digno ningún digno el digno es él mire hermano querido ha pasado grandes cosas ahora quiero que ustedes vean grandes cosas en este ministerio bueno va a provocar una liberación que se hizo es más antes de eso escúcheme hay una liberación que me enviaron a ver me la envió me la enviaron va a haber dos liberaciones que voy a colocar dos dos oraciones dos liberaciones que enviaron a ver si la consigo aquí yo escuchen estas liberaciones por favor escúchenla muy importante esto esto acá es lo que es lo que se revela a ver como la consigo aquí está me la enviaron me la enviaron cosa repartió se ha hecho viral se ha hecho viral aquí se ha hecho viral aquí me la envió a ver hace la bombaza aquí pero interesante para que sepa usted hermano que somos nosotros hermano y la gente que se pone este ministerio que pasa me la envió me la envió aquí me la enviaron aquí ya muchos ustedes la han escuchado ya ustedes la han escuchado muchos para ver si está están para si perdón perdón todo el mundo todo el mundo pero a los que están sellados a los que tienen esas dulces de sello que sabemos que no va a pasar la guerra a esos a los que venimos a torturar a esos a los que venimos a hacernos locos a esos a los que venimos a que para que no cometan ese objetivo pero este ministerio este ministerio lo está conociendo mucha gente ya este ministerio lo está aprendiendo mucha gente ya este ministerio está viendole los ojos a los cristianos este ministerio está por todo el mundo ya y cada vez más cada vez más personas liberadas cada vez más personas se les abre el entendimiento cada vez más personas van a pelear contra nosotros cada vez más personas pero no se lo queremos transmitir no se lo queremos transmitir ah 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 entonces tú ahí te cuentas cuando él este murió a Cristo liberado oh sí sí te refieres a ese ministerio tú ¿verdad? sí está creciendo mucho sí precisamente este valor lo está obligido lo está obligido ya lo ya lo estamos matando ya lo estamos matando cuando conoció ese ministerio cuando se metió ese ministerio cuando empezó a investigar cuando empezó a leer hoy les fue el temor les fue el temor les fue el temor les fue el temor y empezó a conocer y me encanta mal y no nomás eso empezó a hablar empezó a hablar empezó a entrometer y empezó a hablar empezó a enseñar a otras personas de esto otras personas que han creído y otras personas no otras personas dicen que hay brujería que no es de parte de Dios pero otros que han sido libres si han creído si han creído en él si han creído en este ministerio si han enamorado de este ministerio por eso por eso por eso por eso yo no quería matar por eso yo no quería matar yo no quería matar yo no quería matar pero tú sabes este ministerio de Jesucristo si así es así es este ministerio te ha respaldado por el rey este ministerio fue respaldado por Jesús este ministerio este ministerio me lo haces a un fondo de la mente lo que me trajo de la mente es un fondo todo lo que tienes que decir demonio no no está bien mis hermanos tengo una pregunta ¿cómo quieres? sale está bien mis hermanos este ministerio de Jesucristo los demás lo dicen es increíble increíble que los demás lo saben y nos dicen y muchos cristianos hasta pastores no tienen esa revelación dicen lo contrario que paradoja que irónico tremendo claro que gracias a Dios ya hay que haber más y más y más y esto va para arriba esto va para arriba gracias al Señor escuchen otra otra me la enviaron ya esto ya esto esto es por todos lados me la enviaron vean usted la autoridad ya saben hermano váyanse por favor inscribiendo ahí está el enlace para que se inscriban en el curso ya hasta el 31 se cierran las inscripciones ok hasta el 31 se cierran las inscripciones así que inscríbanse ya en el curso ahora que cuando se inscriban tienen que cancelar enseguida cancelar ok hay que cancelar enseguida porque hay gente que se ha escrito pero no cuando cancelan es cuando totalmente se inscribieron ok no tengan ese error por favor inscribanse y listo estamos listos ya porque ya ya para sacar cuenta del 31 cuántas personas hay para ver porque ya pero va a ser tremendo tremendo va a ser las clases van a ser como dije la hora de esa las clases van a ser de 45 minutos cada clase cada clase este es básico voy a dar dos clases por todos los sábados dos clases dos clases 45 minutos he hecho un pequeño descanso de un cuarto un cuarto minuto más ahí y luego continuamos de rapidez con el otro o sea que en dos horas sacamos todo los cursos ok como repito para mi para mi hora aquí va a ser a 5 de la mañana para mi hora aquí pero para la florida van a ser las 8 de la mañana y en que cuarta de esa parte los sábados aquí como ven con todos los sábados conectamos aquí siempre para charlar o la palabra voy a estar también los sábados acá ok hola hasta ahora que va a estar siempre aquí los 8 de la mañana aquí en Seattle voy a estar aquí con ustedes también aquí en vivo en vivo esto no va a durar dos horas como duró hoy en día voy a durar media hora por ahí porque recuerden que ya ya voy a estar ya ya vengo trabajando dos horas antes con los cursos básicos entonces no va a tener tanto tiempo para aquí voy a estar un poquito agotado pero si voy a estar conectado con ustedes aquí al menos parte que más le digo el curso que lo escuchen esta va a escuchar esta liberación ahora que se hizo lo del curso hay que preguntar a ustedes para ver tiene alguna pregunta acerca del curso si María dice que pide que finanza por suerte de finanzas hermana por eso es muy clave ustedes por eso es muy clave que todos ustedes aquí la hermana pide oración para que el enemigo solte las finanzas por eso es clave yo le digo a la gente Dios mío le digo a la gente aprenda liberación para aprender que es un sacrificio tiempo esfuerzo en este caso ahora como vamos a tener clases ahora que van a ser privadas va a haber costo pero si quieres si quieres que haces clases gratis ahí está YouTube en YouTube tenemos más de 4 mil videos de liberación ahí aprenda todo está ahí o sea que no hay problema en eso que se queja no que tengo no que tengo plata está gratis pero si quiere va a hacer las clases privadas vamos a hacer clases privadas ahí va a cancelar pero yo le digo si usted aprende en liberación usted va a ser primero va a ser liberado usted segundo va a aprender ser libre son otra gente y esto implica que usted se va a ahorrar dinero en medicina en ir a hospitales por la enfermedad que usted le tenía en el caso mío que sufría de tachicardia practica el hospital de algo ese siempre la cosa es plata dolores siempre pastillas para dolores ahí y cosas por ejemplo hay cosas para los dolores entonces esa plata yo me la he ahorrado esa plata no la gasto ya porque ya sé de bueno que están ahí ya los eché en el nombre de Jesús así que no tengo problema entonces sale económico sale nada y aparte usted va a ayudar a otra gente también a ser libre la finanza que suelta las finanzas he conocido tanta gente acá que las finanzas se han mejorado ¿ok? porque los demoros de ruina se ha echado entonces usted aprende a mí en liberación a echar los demoros de su negocio usted aprende a romper la brujería de su negocio otra en su casa usted aprende entonces eso es bendición bendición que queda libre así que por eso esto no esto no esto no no hay excusa para no estudiar no hay excusa porque esto esto abre 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 para la gloria de Jesucristo a ver que más así un poco adelante a ver ahí así que oraciones van a aprender hermano Hugo todos ustedes y holanda la que hizo la liberación esa de la que el demoros se le se la rodilló ante ella fue el hermano lo básico y público aquí fue la hermana Yolanda de Colombia señor Roy se me dice no dice me aclaro y esa rodilla claro yo saben cuando yo pese liberación muchas cosas pasaban pasan pero ya no no estamos aquí quiero que vean ok a ver que pregunta aquí pregunta aquí rapidez que es el curso si quieren información del curso en la clase pasada ahí hablé sobre el curso bastante le dice así es pastor Jesucristo me pagó el curso el completo yo lo había pedido mira es que Dios el que más te deshacer el curso es el mismo Cristo si es de él claro el paga el paga si hermana hermana yo lo he escuchado a varios ya que sobrenaturalmente Dios la pagó el curso ahora recuerden para Venezuela para Venezuela el costo de la gente que vive en Venezuela el curso no vale 50 dólares para Venezuela vale 25 centavos de dólar o sea eso no vale no vale bueno 25 centavos de dólar son 50 es que 50 mil pesos en Venezuela o sea que no es nada algo así algo simbólico y para Cuba para Cuba lo que vive en Cuba es gratis ok porque Cuba aunque quieran pagar en Cuba no es imposible ni de enviar plata para allá ni de para acá eso es un cuento así que eso es para el resto hermanos si colaboren incluso deben colaborar ustedes digo yo quiero colaborar para la gente de Cuba quiero colaborar para la gente de Venezuela yo pago acá y paguen ayuden bien escuchen esta liberación que le hicieron en Venezuela pero miren la autoridad es que nosotros nos pegamos a la autoridad de Jesucristo sácalos a todos quien más tiene que salir allí quien más tiene que salir allí no te escucho nadie más quedas tú solo si puedes sustentarlo como verdante el trono de Jehová mi Dios si 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 ordenaste todo lo que tenías desordenado allí si no se escondió ninguno no se escondió ninguno en su vientre que hay en su vientre está operando algo ahí está operando yo te he hecho el demonio de más alto rango allí sácalo obedece en el nombre de Jesús no te escucho la sangre que pagó mi señor Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente y es poderosa que tiene que salir de allí quien tiene que salir de allí sácalo no te escucho dale la orden de salida quien tiene que salir de allí no te escucho quien tiene que salir de allí fuera para el centro del turismo quien tiene que salir de allí quien está saliendo sácanas para dentro del abismo se fue ya lo puede sustentar como verdante el trono de Jehová mi Dios si su matriz ha sido ordenada sana sanada completamente si va a dar hijo porque es una hija de Dios correcto si nada se quedó escondido nada te dije que ya que nada todos los que tengas cooperando en su esposo sácalos sácalos te doy la orden en el nombre de Jesús sácalos lo que están de tu reino y de otro reino que estén en él te doy la orden a ti de ser el demonio de más alto rango te pongo por encima de ellos no no puedo con él ¿por qué? porque ellos son más fuertes que yo yo te hago el demonio de más alto rango en el nombre de jesús pongo su reino debajo del tuyo ¿correcto? no puedo si puedes estás aquí para obedecer en el nombre de jesús quien pagó en la cruz del calvario él fue el que pagó sácalos a todos vamos échalos para dentro del abismo todos dale la orden no te escucho ya te vas a ir tú ya tú te vas a ir va a llegar tu turno pero tienes que trabajar sácalos no te escucho dale la orden de salida para dentro del abismo todos fuera fuera de fuera de ¿para dónde se van? para el abismo ¿quién está saliendo de él? la sangre de mi señor jesucristo es suficiente toda ella se derramó con el propósito de redimirnos de todos nuestros pecados es suficiente y es poderosa esa sangre toda ella es poder ¿quién está saliendo de él en este momento? no te escucho todos no se esconde ninguno no se queda nada no se queda nada ¿quién está saliendo de él? todo sácalos de sus tinieblas sácalos de su oscuridad ninguno se esconde te echo el demonio de más alto rango en esta mañana fuera para dentro del abismo todos ¿quién está saliendo? sácalos a todos sácalos a todos salen brujerías sale maltrato sale maltrato sale todo lo que está operando en él mira rencor sale todo sácalo mira rencor sácalo te echo aquí el demonio de más alto rango allí todos obedecen a la autoridad delicada que tienes en este momento ninguno se esconde es suficiente la sangre de mi señor que se hizo están saliendo ay sí ¿quién queda allí? Felipe no se quiere pero yo te echo a ti el demonio de más alto rango sácalo sácalo no maltrates el cuerpo de esta hija de Dios saca a Felipe de allí para dentro del abismo ahora mismo le das la orden lo suelta necesito irme no te vas a ir hasta que no lo saques sácalo para dentro del abismo la sangre que se derramó en la cruz del calvario pagó por todo pagó por todos pagó por él suéltelo se acabó se acabó para dentro del abismo desocúpenlo ¿ya salió? ¿ya salió? está libre ya escúchame bien en el nombre en el nombre de Jesús es tu turno ¿correcto? sí ¿puedes sustentar ante el trono de Jehová mi Dios que lo sacaste a todos? sí es tu turno suéltala te vas para dentro del abismo y sin retorno no vas a volver más a esta hija de Dios ¿correcto? ¿correcto? tú eliges cómo salir cómo vas a salir para dentro del abismo Jesmín es libre porque Jesucristo la hizo verdaderamente libre sí suéltala para dentro del abismo sin retorno se acabó se acabó me voy me voy suéltala me voy suéltala ya iglesia esto es real esto es real usted y yo conocemos la verdad hoy en día tenemos un gran una grande responsabilidad ante nuestro Señor Jesucristo y ante la comunidad ante el mundo entero ante su amistad iglesia trabajo todo de decirle a ellos la verdad y mostrarles a ellos esta verdad una gran responsabilidad o porque creen que yo estoy aquí frente a ustedes todo el tiempo aquí llevamos ya años aquí frente a ustedes aquí dando clases y dándole todo empujando a ustedes hagan hagan cosas porque mi hermano porque hay una responsabilidad hermano la gente no sabe estas cosas la gente no sabe estas cosas y por tanto le digo a ustedes hagan el próximo curso hagan el curso ¿por qué? porque necesitamos necesitamos aprender seguir seguir necesitamos crecer porque son millones que están afuera todavía millones que necesitan saber estas cosas ser libres ser libres y Dios quiere usarlo a usted y a mí a todos nos quiere usar y nos puede usar nos quiere usar nos quiere usar faltan obreros faltan obreros que los que el amor que lo empuje eso que lo empuje eso que lo motive eso si que lo motive eso ¿por qué digo motive eso? porque hay gente que hay gente que motive lo motiva a otras cosas más diferentes y por eso que al final uno gasta tiempo con ellos en presión de liberación y al final desaparecieron ni más y hasta dicen uno que quiten los videos que colocaron ellos que hicieron liberación video donde ellos hicieron liberación a otra gente también que los quite si lo he encontrado su tristeza y yo digo wow ¿qué hago yo señor Jesucristo mi rey? ten misericordia a esa persona ten misericordia ten misericordia porque no saben lo que están haciendo señor a quitar los videos ellos hicieron liberación a otra gente esos videos también que los van a quitar videos que no fueron libres que mandan a quitarlo que se aparezca de las redes que no hacen más liberación y el señor ten misericordia señor porque ellos conocieron la verdad conocieron la verdad y ahora se salen de los grupos por eso es importante ahora Dios va a hacer un algo grande con la gente que va a hacer este curso porque la gente que va a hacer este curso ahora son más de la gente que tienen amor a la gente a que se libre a aprender más a seguir a seguir en este grupo en esta amistad en esto ya ya esto sí al que no le interesa ni que el pastor de nuestro grupo de nuestro tenga amistad ni que tenga un grupo con un comunicación y con uno se sale y además ese es otro que tampoco nos interesa porque ha sido muy débil porque estamos guerreros yo que estoy un guerrero porque estoy en guerra estoy en guerra estoy en guerra en donde usted tiene que estar firme el pastor está firme mi hermano por eso hermano que siempre está pidiendo uno acá de la conferencia hay que ir por ahí y hablar porque hermano es una guerra ora por mí ora por mí yo tengo un par de liberaciones ahí que hice en estos días precisamente ayer hice a dos pastores a dos pastores incluso uno fue como a las once de la noche bueno y por esas esas liberaciones las voy a las voy a mejor en la word si la presentase a ustedes para analizarla pero vamos a a dejarla mejor para en las conferencias que van a ser que van a ser privadas para hacerle para mostrárselas a ellos a ustedes si están en esa conferencia ahí privada porque esa esa conferencia que vamos a hacer privada se va a dividir casi parecido aquí pero la va a haber diferencia la diferencia es que no toda la conferencia va a haber yo yo voy a estar en todas las conferencias yo voy a estar ahí al lado siempre pero hay personas en la mayoría de las clases ahora de esta conferencia que van a entrar ahora la va a estar el pastor José León tremenda ya vi esa conferencia tremendo hermano ahí aprendí fuertemente entonces eso te lo van a ver el próximo sábado van a verla entonces se habla de la conferencia voy a hacer un video liberación que uno va a hacer el que vas a colocar hoy lo va a colocar el 10 el sábado que es la versión interesante muy interesante esa y luego voy a hablar por ustedes así como hago aquí voy a hablar por ustedes pero como yo sé que va a ser va a ser menos cantidad que ahora que la gente que la cantidad que viene en youtube porque así es privada va a ser más restringido porque es privada se va va a haber mucha oportunidad de orar incluso de uno por uno va a haber oportunidad porque esos guerreros porque van a ser guerreros hay que hay que darle más tiempo porque son guerreros más tiempo para ellos para incluso yo voy a procurar que a todos a todos ellos que tengan el curso de pronto decimos ahora no pero después en el transcurso de la semana o en el transcurso del mes o en el transcurso de los tres meses que van a estar con nosotros le vamos a a darle liberación yo le voy a hacer liberación a cada uno de ellos ok liberación a cada uno de ellos aparte de la aparte de como tenemos gente que hace liberación ellos van a hacer liberación pero yo yo me voy a comprometer a hacer liberación a cada uno de ellos como digo tenemos tiempo para hacerlo así que va a haber muchas ventajas va a haber mucha porque es bueno que tenga un escaneo que toda persona que haga liberación hacer un escaneo es más toda la gente que trabaja conmigo los más cercanos a mí a todos es obligación que yo le haga escaneo yo que a todos yo le hago un escaneo aunque ya haga liberación que yo le haga un escaneo una liberación a ellos si no encuentro nada ni nada pero si la mayoría de veces encuentro la mayoría de veces encuentro pero si encuentro no encuentro nada pero ya estoy seguro que la persona que está trabajando con otro más cercano realmente sea ella que está trabajando no que sea un demonio que está en ella que está dando ideas en la mente y nos está haciendo en contra está bien con nosotros pero por detrás está como el diablo como la serpiente tú también trabajas por detrás vos bajas allá va trabajando yo creo que está seguro que la información que la persona me envía es realmente de ella y viene parte de Dios no influenciada por un demonio que esté dentro de ella entonces para ser muy importante que todos los guerreros que dan están con nosotros procurar que a todos yo personalmente le haga liberación un escaneo sea por facebook por youtube cualquier medio pues le voy a hacer liberación repito no al mismo tiempo que va a hacer esa misma obra pero en el transcurso del día de la semana de los tres meses el mes le voy a hacer liberación ese es incluso uno de los beneficios como va a estar con el curso porque va a haber una oportunidad de dedicar más a ello porque es necesario es necesario que que la gente más cercana a uno hablando de espiritualmente si está en bien tiene un seguro de ser libre y sean guerrero guerrero y en la palabra de Dios está eso de acuerdo David el rey David tenía ¿cuánto que el rey David tenía? tenía había un número incluso dijeron cada uno de ellos de los guarda digamos guardaespaldas o de los más cercanos no le dice la palabra de Dios lo más cercano a Jesús a Moisés a a el rey David creo que eran como veinte veinte y mencionaban ahí mencionaron ¿por qué eran los más cercanos a él? eran guerreros adiestrados uno mató a mil y no sé qué que es tremendo entonces esta gente que va a estar cerca más a mí que van a ser los batallones y coordinadores deben ser guerreros y que yo le haga liberación para saber que hay por ahí escondido así que todos ustedes los que están conectados y los voy a hacer liberación pues no quiere decir que haya demonios pero es un chequeo un chequeo como cuando uno un médico uno está bien se siente bien pero uno hace un chequeo de rutina preventivo uno hace un chequeo así a ver qué más aquí bueno pregunta ahora quiero que no me hagan preguntas acerca del curso que vamos a hacer ok así claro 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 que hay que ser así así es así hermano así es así es eso me dice aquí que son los requisitos a ver esos requisitos que se piden para ser militar así es hacerle creo que dice aquí hacerle pero dice pero de Italia hacer liberación sí sí eso es un curso pero así pero tú que estás en Italia pero hermano dele ok inscríbase todo inscríbase hablando de Italia miren lo que he notado yo mis hermanos escuchen bien todos ustedes los que están en Italia o van para Italia estoy viendo un movimiento de de guerreros de Cristo Libera que se han entrado con nosotros en Cristo Libera un movimiento que se está moviendo o el señor lo está moviendo para Italia ya conozco a varios de Venezuela que ya están en Italia y varios que ya le dieron avisa lo saqué para irse para Italia entonces de Panamá de Ecuador gente que está ya gente que hace ya liberación con nosotros yo la estaba reuniendo en Italia y en Italia también tenía obtengo aunque casi no tengo comunicación con ellos unos 4 o 5 personas que hacen liberación entonces voy a ver ahora que se reúnan porque faltan unos cuantos por llegar a Italia para que Dios va a ser gobernado en Italia que va a ser con pura gente que hace liberación hermano reunidos allá va a ser tremendo en Italia así que hermano yo estoy conviendo en Italia el señor moviendo su ficha increíble esto no es conciencia no es conciencia que muchos y también estoy viendo muchos de Venezuela que están viviendo sobre otros países gente de nosotros de liberación entonces Dios está exportando gente de liberación porque en Venezuela hay mucha gente que está con nosotros gracias a Dios por eso y Dios la está exportando a otros países y siguen trabajando en liberación en cada país que llegue tremendo como Dios trabaja te acuerdas cuando Jesucristo en Jerusalén los discípulos estaban en Jerusalén y hubo una gran persecución contra ellos tuvieron que salir de Jerusalén pero donde iban ellos hablaban de Jesús entonces a veces Dios usa circunstancias para podernos sacar para poder cumplir su para poder cumplir su su subjetivo su plan su voluntad así es el Señor gloria a Dios por eso así que viendo esa parte ahí bueno preguntas aquí porque voy a hablar por ustedes hace un poco corto hoy porque tengo tanto trabajo porque estoy armando lo de no crean que lo del curso que viene ha sido fácil o sea más trabajo para mí va a haber en ese curso pero desde ese día estoy dándole duro aquí hermanos que no descanso porque hay que buscar programas buscar cosas aquí investigando aquí aprendiendo aparte de liberación y toda la cosa que uno a ver que más llegue a ver ok preguntas aquí creo que hay preguntas aquí de Facebook o YouTube esta es la actividad que hablamos siempre aquí los sábados va a bajar lo que recuerden porque vamos a estar en privado ok si dice Alba yo estoy en el tercer nivel en el tercer nivel actual puedo inscribirme o tengo que terminar los 11 niveles no hermano Alba usted puede empezar el curso todos es más todos los que han hecho el curso de liberación con nosotros anteriores digamos la etapa anterior todos deben hacer este curso pueden y deben hacer este curso que viene ok es un tremendo complemento pero tremendo así que puede hacerlo todo lo que está estudiando o ha estudiado nosotros pueden hacer el curso a ver dice aquí Zela yo también escribí y no sé si me quedé inscrita al final al mail ok si usted se inscribió en el entrenamiento y no canceló usted no sigue todavía inscrita está medio inscrita cuando usted cancele ya canceló usted está inscrita así que no hay problema en el soperto así que si usted aunque no le llegue confirmación ya usted está inscrita porque ya ahora mire si si su tarjeta lo que sea le contamos ya usted está inscrita y como usted como ahí como le pedimos siempre el correo electrónico ahí usted uno un día antes se va ahí en el correo y o por whatsapp no por whatsapp no se le va a enviar a ustedes la información el código acceso a la clase porque va a ser un privado va a haber un código acceso a la clase ahí en el recurso ahí unos dos días antes ya le explico nos animo más a menudo todos ustedes para hacer para que para que para enseñanzas ahí para ir con pregunta respuesta ok van a estar tranquilos además pregunta dice hermano hable de cómo mantenerse en la libertad bueno incluso en el curso que viene vamos a hablar más todo eso aunque en el curso dentro van a hablar de eso pero ahora se va a hablar más de esto de cómo mantener la liberación bíblicamente a ver pregunta aquí dice pastor Alejo saludos pastor Alejo hace liberaciones diariamente o bastante liberaciones diarias dice pastor ya me inscribí pero no sé si ya que he inscrito cómo debo hacer para saber si estoy inscrito bueno recuerda pastor Alejo como dije yo ahora si ya se inscribió y canceló ya está inscrito recuerden también ustedes lo que tenemos en cada país coordinadores bueno hay países que no tenemos coordinadores por la mayoría tenemos coordinadores comuníquense con ellos ok y denle la información de inscripción y si en caso recibe pago o algo así porque cada coordinador a la mayoría de coordinadores le hemos dado esa facultad para que ellos manejen la gente o sea ellos tienen no todos han puesto la cuenta bancaria de ellos para que le cocinan a ellos y ellos llevan el control así que ustedes comuníquense con ellos por favor es bueno que tengan porque ustedes incluso van a seguir trabajando con los coordinadores lo que vamos a hacer es más organizado más para para los que vienen ahora y también recuerden ustedes los que están ya en los batallones que están con otro de liberación estén con otro de liberación ya hagan escucho el curso de liberación o batallones tienen un descuento ustedes que por tres ya como este tiene un descuento ustedes el 25% del nivel básico ok tienen un descuento o sea que ese descuento lo pueden también los todos saben ya pero recuerden que ustedes y si pagan el curso completo el 25% se aplica a todo a todo a todos los tres cursos si uno por uno apenas el básico ok así que le conviene pagar todo el curso enseguida hay una pregunta no entiendo no entiendo la pregunta quién es el cordón adorno de México no sé qué o sea que cuál es el coordinador de México el coordinador de México se llama Roberto Roberto González Roberto González siempre siempre sigo coordinador de nosotros que hay pregunta Berta Maray hay que pagar todo o en pagos usted puede pagarlo bueno si lo va con tarjeta de crédito su tarjeta pues usted puede pagar hasta en 12 meses ¿te acuerda? que los mismos bancos le dan tarjeta la opción de pagarlo entre 6 12 meses tarjeta pero si lo paga usted sin tarjeta de crédito o usted paga lo hace aparte el curso completo son 3 meses pero usted puede pagarlo mes por mes ok el mes primero paga lo correspondiente el otro mes uno por uno puede pagarlo así ok más preguntas aquí quiero más preguntas quiero hablar por ustedes vamos para adelante no vamos para adelante no vamos para adelante hermano esto va a estar hermoso ahora empezamos más ahí somos autoridades no se olviden ustedes que no somos inscritos Jesús esto es lo que aplico siempre yo que no soy yo que no soy inscrito Jesús la identidad en Jesús claro bien voy a hablar por ustedes mi hermano ok quiero hablar por ustedes con aquel comentario ahí inscríbanse ya pueden inscribirse ya mismo yo les dije que la pasada es que si se inscriben hoy hoy o mañana o el lunes me avisan para hacerle todo un escaneo a lo que se inscriban ahí bueno ya que falta poco para el curso que hagan bien voy a hablar por ustedes mi hermano preguntas y nos vemos ya a lo que se inscriban nos vemos tempranitico el próximo sábado y a esta misma hora 8 horas aquí vamos a botar un ratito aquí conectado ahí les aviso bueno mi hermano voy a hablar por ustedes oh no digo preguntas aquí por whatsapp y me preguntan por whatsapp hay preguntas aquí que no no mira la pregunta que me han hecho aquí estoy triste pero triste pero la hermana está soy de bolivia bueno no respondo aquí no tiene nada que ver la liberación aquí hay mucha necesidad hermano mucha necesidad bueno aquí aquí si alguien me pregunta por whatsapp oye esa es la ventaja que usted puede escribir por whatsapp y siempre lo respondo claro que en un momento dado va a llegar a un momento dado en que mi whatsapp no va a tener para yo para yo poderlo responder porque cada vez hay más gente más gente y el tiempo creo que este poquito hay que procurar una asistente aquí que me maneje mi whatsapp bueno creo que hace mi esposa cuando haya recursos económicos aquí pues ya mi esposa se dedica a trabajar conmigo acá mientras me tiene que ayudar acá ella con lo que trabaja ella para poder me dedicar con ustedes porque saben ustedes que nosotros aquí lo que hacemos actualmente todo es gratis gratis y no tengo recursos de parte de ustedes pero gracias a Dios que yo también mi esposa puede trabajar y yo aquí no trabajo circularmente pero entonces lo que trabaja ella me ayuda aquí para poder estar con ustedes pero ya es justo ya es justo que es digno que ya tenga mi salario hermano es digno esta persona dice aquí de México les estoy pasando esto a los pastores para que si quieren inscribirse al curso es correcto claro no está bien el otro hombre invitando los pastores invitan a todo el mundo el curso solo que algunos me dicen que es muy pronto para enviar su pago de dinero y de que modo y de que modo se puede enviar bueno se puede enviar van a la página y ahí está la opción para pagar y el que no tenga ni tarjeta ni nada así los coordinadores tienen opción como coordinador colocando su bueno no todo pero unos cuantos ahí su tarjeta su cuenta su cuenta bancaria como el caso del pastor el pastor de Costa Rica Adam pueden cocinar en efectivo ahí en el caso también de México con el hermano Luis Carlos Roberto le cocina en efectivo ahí está todo está ahí y cualquier cosa me preguntan para la información de Roberto el que quiere hoy no hay para eso no hay excusa hay formas hoy en día a ver se me olvidaba una cosa mi hermano felicidades a aquellos que hicieron el ayuno con nosotros es cierto el 21 se acabó el ayuno nosotros hicimos un ayuno bueno en la iglesia donde estoy yo todos hicimos hacemos todos los años ayuno congregacional los 21 días pero también aquí en el ministerio con todos ustedes les dije que si pudieran hacer ayuno 21 días así que felicitaciones a los que hicieron el ayuno conmigo ya hoy estamos 27 pero el 21 acabamos los ayunos por eso después de gran bendición el ayuno es clave mi hermano para el que tenga un liberación mi hermano hay que hacerlo todas las cosas ok ok bueno hay gente hay gente que hay gente que ok 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 perfecto aquí la gente aquí no preguntas aquí hay gente que que por cuestiones del rol del ministerio o de pronto el hay prejuicios ahí porque hay veces hay prejuicios para hacer el curso no quieren que aparezca mucha información de ellos o sea que quieren aparecer en el anonimato también pueden hacerlo no hay problema en eso porque sabemos que el enemigo no le gusta que al jane tenga el curso ya y entonces lo hacen a escondida hermano educación cualquier cosa que me estoy educando nadie debe prohibir uno educarse y mala cosa de Dios así que puede hacerlo escondido ok si el hermano acá el hermano acá que me está ayudando acá yo lo trajo acá para ayudarnos aquí en este ministerio dice que me dice que le diga a ustedes que yo no voy a estar dos horas como estoy ahora con ustedes dos horas aquí y todo lo usado así como públicamente no va a durar dos horas sino que va a durar como repito una media hora 45 minutos más o menos con ustedes aquí hablando las cosas pero porque el tiempo pero si lograbo un tiempo con ustedes antes antes así que el próximo sábado vamos a ver hermano tempranito ahí va a ser emocionante eso esa clase va a ser buena va a ser buena esa clase va a ser dos clases buenísimas el sábado buenísima con esas dos clases hermano ya ya este curso vale esta clase vale más de lo que lo que cancelé seguro seguro tremendo bien voy a hablar por usted en este momento más preguntas voy a hablar por ustedes a ver a ver aquí ya la gente pidiendo ayuda para liberación sanidad por eso por eso es que he comenzado a saber hacer estos cursos para levantar más guerreros más guerreros liberación mis hermanos voy a hablar por usted en este momento mi hermano querido usted va a ver va a sentir el poder de Jesús Nazaret que esté ahí hacerse libre para la honra y gloria de Jesús hermano tremendo ante orar ante orar quiero quiero mostrarles el también los los la un corto video de los libros y así más tiempo para descansar un ratito para orar por usted de los libros porque los libros pueden pensar que todos ustedes tengan también los libros todos tengan los libros hermano esos libros son de gran medición créanme que son de gran medición esos libros así que lo voy a dejar aquí un ratito y se los pongo para que lo vean los libros de liberación ah incluso vamos a sacar también bueno después vamos a sacar vamos a sacar todo el curso que vamos a hacer que vamos a hacer en estos tres meses también se va a documentar también en libros ok en libros entonces esa también va a otra opción ok necesitamos que ustedes hagan el curso adquieren esta herramienta de los cursos ustedes van a hacer todas estas herramientas ustedes se las van a dar se van a vamos a ver cómo manejamos esa parte para que tengan todos los cursos usted también más el libro que se va que se va a hacer para que ustedes puedan enseñar también esas clases habrá un teco de liberación recuerde que la idea a que le hace el curso usted va a ser libre va a aprender liberación va a ser conectado y ustedes van a hacer escuela de liberación allá conectado con nosotros escuela de liberación que te libera presenciales o sea que esto es para grande esto es para lejos vamos a hacer conferencias juntos vamos a hacer convenciones internacionales juntos de liberación o sea todos esto es grande esto es grande lo que Dios quiere hacer con todos nosotros así que no creo únicamente vamos a hacer curso y ya no esto es para grande esto sí lo que estamos en el curso los soldados los soldados que somos nosotros así que voy a hacer aquí para presentarle a ustedes quiero que vean el saca los libros y después se arrancó para arrancó enseguida para la para la oración de liberación wow wow esto hemos tenido estos días trabajo está diciendo más me entico aquí me voy acá si hemos tenido un trabajo hermano trabajo tiene mucho trabajo yo estos días y todavía sigo hoy porque es un reto un reto que hemos tenido ahora con los cursos es algo novedoso algo novedoso y se ha requerido mucha capacitación pero lo hacemos con amor y se ha requerido A todos ustedes bendiciones, mi nombre es Roy Muñoz del Ministerio Cristo Libera, Ministerio Liberación y Sanidad, hemos sacado estos dos libros muy importantes porque dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento y también dice la palabra de Dios que la mies es mucha, ver los pobres es poco luego quiere decir que el conocimiento es importante y un obrero, y un obrero, la persona que va a hablar, va a predicar el evangelio, va a hablar sobre Jesucristo, el reino de Dios, va a andar equipado con el conocimiento y enviarlos a personas va a hacer una gran diferencia, es la razón de cual sacamos estos dos libros de liberación, de guerra espiritual, es importante que toda persona en el nivel mundial tenga estos dos libros, más aquellos pastores o libres, o aquellos que van a estar en liberación, o aquellas personas que tienen la liberación, porque estos libros te puede hacerse también autoliberación o como compañía con otros cristianos maduros en la fe, puede ir practicando lo que dice acá, puede hacerse libre autoliberación, liberación personal. Este primer libro es libre de las opresiones, de las opresiones, en este libro, para ver, este libro son dos, deben ir juntos, porque este continuación, este libro es continuación de este libro, este es el manual, aquí en este libro se encuentran ya las oraciones del titulario de liberación, con oraciones poderosas, en tamaño ya carta, en tamaño grande, en el cual usted puede fácilmente imprimirla, imprimirla y hacer, imprimirlo, imprimirlo, porque está tamaño carta, lo imprime usted y lo puede ya hacer el formulario para hacerse de la alegración a otra persona, o a otra persona, la persona puede renunciar con esto. En este libro que está acá, en este libro también se encuentra, ya más condensado, más específico, todo lo que es la referente, por ejemplo, en este libro va a usted encontrar aquí, cómo destruir las brujerías más comunes, cómo crear equipos de liberación, usted en la congregación, en el grupo, en la célula, cómo crear equipos de liberación, cuáles son las causas más opuestas a esa enfermedad, o por la que tenga usted, la ministra cumpleaños, se encuentra, se encuentra un limitado de las formas más comunes, cualquiera por la que tenga usted, en consecuencia de algo, en consecuencia, en consecuencia, en causa de algo, algo lo causó, en este libro explicamos también esas formas que hay que hacer, se encuentra en la conferencia, se encuentra en este libro, conferencia que hemos realizado en este ministerio, en California, en otros estados aquí, aquí también, parte de esa conferencia, aquí para ayudar a todos, para el reino de Dios, necesitamos que la gente aprenda sobre todo esto, todo esto, también se encuentra también como, 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 como destruir las brujerías más comunes, como ser libres de brujería, esto es muy importante, que toda persona observa, porque el pueblo de Dios, y la mayoría de la gente, está siendo atacada por brujerías, y no se han dado cuenta, ya que explicamos, incluso explicamos que hasta un cristiano, le pueden dar brujerías, siempre y cuando habrá puertas, ya que implicamos todo esto, es, es extremadamente importante, que tenga estos libros, ahora bien, en tu libro también fue diseñado, para que usted vayan, y también evangelice, te pueden regalar este libro, a una persona que no conozca de Dios, de Cristo, usted lo puede oseguir a regalar, a que lo lea, esa persona, lo va a ser tocado con lo que está aquí, va a ser tocado con lo que está aquí, incluso aquí también, oraciones de fe, para que se tenga una atención, el Señor Jesucristo, o sea, el trío, o sea, se ha diseñado con la guía del Espíritu Santo de Dios, para, para el pueblo de Dios, que hace falta, es más, estos libros se están haciendo, se están traduciendo, van a hacerse, en la mayoría de los idiomas, que están traduciendo en estos momentos, en francés, en inglés, y en chino, pero en todo va a haber, en todo, o sea, que se va a entregar, y se encuentra, a nivel mundial, en Amazon se encuentra, te colocas, te colocas, libertad de las opresiones, o manual, de liberarte, y aparece enseguida, en el país, en la parte, donde se encuentra, se encuentra en estos libros, te puedo pedirlo, y también se puede conseguir, en librerías, en toda la librería del mundo, es el objetivo que llega, toda la librería del mundo, va a llegar a sus libros, en el nombre de Jesucristo, por fe, cuando iba a ser así, de hecho, ya lo están comprando, para parte del mundo, en sus libros, es importante, es importante, que el pueblo de Dios, adquiera conocimiento, nuestra verdad, porque la verdad, es que lo va a ser libre, hermanos, es importante, que todos tengan, todo este libro, y también, en internet, pueden ir, en internet, y lo consiguen también, en Twitter, de las puntuales, y ahí está la información, cómo se, conseguirlo, cuando contarlo, todos se encuentra, también, en internet, también, tu libro, electrónicos, donde lo compren, si lo agencia, su comportamiento, automáticamente, no tiene que entrar, más, lo compren, para físicamente, ahora, yo, te lo recomiendo, que lo cumplen, así, y papel, 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 lo que usted puede leer, leer o releerlo, y puede sacarle copia, para hacer, no lo que el libro, pero las oraciones, que usted va a colocarla, en su casa, en su cuarto, en lugar de trabajo, usted puede referir, esa oración, constantemente, porque también, todo esto se enseña, si aquí, para usted solo, un diario, espiritual, porque hace falta, hace falta gente, guerrera, que regalas espiritualmente, en la cara, de oración, de repente, demonios, libera gente, en dos libros, para que el pueblo, yo conozco la verdad, y la verdad, los hagan libres, así que se encuentra, físicamente, lo puede decir por internet, o también, electrónicamente, pueden bajarlo, y también ya, seguro que ya, cada quien que saque este video, al público, ya se encuentra, en todo dispositivo, el mundo entero, electrónico, en telécelular, en el antro, en el iphone, se encuentra, la idea, por todos los medios, y en todas formas, de que te información, de llegado a usted, en sus manos, y la practique, en usted mismo, sus esposas, familiares, en la iglesia, vecinos, el pueblo, la ciudad, el país, lo practique, a todos ustedes, muchas gracias, por haber, por haber, por haber, atención a esto, recuerden, es, líder de las posparecciones, armas porosa, guerra espiritual, y también, más más de libros, liberate, armas porosa, guerra espiritual, y muy pronto, lo vas a lograr, luego es, muy pronto, estamos trabajando, ya en otros libros, en libertad de las enfermedades, ahí mi página de interés, a encontrar, toda esa información, y también estamos trabajando, y aquí, en la página de interés, de tu libera, punto de ley, porque también vamos a hacer, lo que es las conferencias, en las cuales, usábamos, el pico, usted se recomienda, cualquier parte del mundo entero, se conecta con nosotros acá, y vamos a ver, va a haber mucha gente, conectar al mismo tiempo, y pues a esa pregunta, o una obra, por mí va a ser una obra, cada 15 días, más o menos, ahí se las avisarán a ustedes, es más, mis hermanos, bueno, ahí coloqué, esa, ese video, lo hicimos, ya hace años atrás, y por eso que, que aparece, aparece la opción de, aparece la opción de, de los cursos, y vamos a hacer, todos, todos, deben tener esos libros, todas, son herramientas, que a usted, le van a ayudar, ¿ok? Mucho, mucho, eh, eso es como, el profesor, o cualquier médico, tiene sus herramientas, para tu disminuir, expresión, corazón, herramientas, ellos fueron a la escuela, estudiaron un poco de año, pero también, adquirieron después, sus herramientas, incluso hasta para estudiar, para estudiar, compras un libro, costoso, sí, libros costosos, lo que es médico, ¿no? Entonces, igual acá, esto es una escuela, digamos, esto es una universidad, en donde, se le da tres clases, y también usted debe, adquirir, herramientas, que son de gran medición, entonces, eso es lo que, por favor, adquieran el esfuerzo, lo rueden al señor, y el señor, te le va, le da ideas, porque totalmente, de cómo, cómo hacer eso, bien, ahora por ustedes, mis hermanos, quiero ver una pregunta aquí, hay una pregunta aquí, para ver, a ver, quiero contar al hermano, de aquí de México, por favor, hermano Roberto, ok, tú vas a enviar, de México, tú vas a enviar el teléfono de México, enseguida acá, hermano Roberto, pues me confundo aquí yo, lo vas a enviar acá, por WhatsApp, por aquí, si, cualquier pregunta, pueden, 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 por favor, decímela, porque vamos a, porque ya prácticamente, este es el último, sábado, ante las conferencias, así, es en vivo, de este mes, para que le hable, ok, ese es el WhatsApp, del hermano Roberto, para que le hable, hay más preguntas aquí, porque voy a hablar por ustedes, por favor, quiero hablar por ustedes, y si aquí en Brasil, hay mucha religiosidad, y pastores no deben, no saben hacer administración, necesitamos aprender a hacer liberación, bueno, lo dice usted, yo no soy de Brasil, hermano, adelante, aprenda, y ayuda, ayuda a la gente, haga el curso hermano, haga el curso, para que usted, ayude a la gente de Brasil, y eso, Dios te lo conectó, con el ministerio, manda a buscarle, en unos días, si hagan, hagan todos, 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 todo eso, todo eso, ok, ya sabe, pueden pagar en pagos, no, en pagos, a ver, que más preguntas, ok, voy a hablar por usted, en tu mente hermano, ok, vamos a la hora, de la liberación de ustedes, palabra horrible, de Jesús de Nazaret, bien, donde están ustedes ahí, por favor, relájense, por favor, cierren los ojos, cierren los ojos, incluso, una parada, una parada de liberación, de la finanza, también, siempre lo hago, pero para que, para que tenga recursos, para que paguen el curso, para que, para que, para que, para que tengan recursos, para que hagan el curso, rabalenguas, recursos, recursos, bien, voy a hablar por ustedes, mi hermano, cierren los ojos, por favor, ahí, Jesús de Nazaret, mi rey, tu palabra ha sido enviada, mi Dios, ahora va a complementar, la Señor con oración, Jesús de Nazaret, gracias a Jesús, por el honor, de todas estas verdades, y, gracias por dar, el honor, el Señor, de ser reyes, y sacerdotes, de esquinas de tierra, Señor, y somos tus hijos, y tú has levantado, un batallón acá, para liberar, lo cautivo, Señor, gracias Jesús, Espíritu Santo de Dios, que estás aquí conmigo, también aquí, Ángel, aquí, seguimos trabajando, seguimos trabajando, hasta que, hasta que, el Señor Jesús, nos diga, cierren los ojos, mi hermano, ya empezamos a ser libre, ok, se le expiren unas, cinco veces, cuatro, tomen aire, y voten despacio, ok, quiero, lo hago para que se relajen, estén tranquilos, ustedes ahí, ok, bueno, Espíritu de Muñacos, les hablo, en el nombre de Jesús, a todos los demás, que me está escuchando ahí, si, todo, habrá escondido por ahí ustedes, escuchen bien todos ustedes, en el nombre de Jesús, lo que les voy a decir, incluimos en alto rango, bajo rango, todo lo que sea, burro, satanito, lo que sea, escuchen bien, de bueno, ustedes saben bien, que toda la autoridad, poder y autoridad, potestad, la tiene Jesús de Nazaret, por la obra que hizo la cruz del Calvario, él es el rey de reyes, señores y señores, y nosotros, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, y somos el rey y sacerdote, y Jesús, a nosotros nos delegó, poder y autoridad, porque somos su iglesia, demonio, usted sabe lo que significa eso, ustedes, están sometidos a Jesucristo, al estar sometidos a Jesucristo, implica que están sometidos a nosotros, nosotros somos autoridad, ante ustedes, como lo dice la palabra de Dios, ¿ok? porque Jesús, el otro rey, es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de él, él es la plenitud, y en él estamos completo, ¿ok demonios? así que ustedes saben lo que ha autoridad, así que en el nombre de Jesús, de inmediato, paren todo el trabajo demoniaco, que le estén haciendo a estas personas, o a nosotros, lo que sea, familia, todo, paren, de inmediato, el trabajo en el nombre de Jesús, todo, 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 paren todo el trabajo de enfermedades, que están colocando ahí, lo que sea, ruina económica, para no ganar el curso, lo que sea, cualquier obstáculo, todo lo paran, en el nombre de Jesús, todo, ahora ustedes, van a arreglar, todo el daño, que ustedes, a estas personas que están haciendo, hayan hecho, lo que estén haciendo, se le han robado las finanzas, todo el dinero que se le han robado, se lo van a devolver multiplicado por siete, de inmediato, en el nombre de Jesús, multiplicado por siete, todo, todo el botín, que ustedes nos lo han robado a nosotros, nos lo van a devolver, de inmediato, en el nombre de Jesús, todo el dinero, lo devuelven, en el nombre de Jesús, todo, todo, deudas, cosas que no quieren pagar, que no, que les paguen, en el nombre de Jesús, que no paguen, trampa, de inmuneco, para que lo quieren robar, por estafa, la paran, en el nombre de Jesús, y devuelven, todo el dinero que han robado ya, en el nombre de Jesús, todos, las finanzas, se han dañado en el negocio, todos sus negocios, los ponen a prosperar, en el nombre de Jesús, son prosperados, en el nombre de Jesús, así que, todo el mundo que ustedes colocaron ahí, sea por brujería, satanismo, o lo que sea, son quitados de ahí, en el nombre de Jesús, esta persona, debe ser prosperada, porque Jesús, se hizo pobre por nosotros, así también, también, de monos de dudas, dudas, en contra del ministerio, dudas, de cosas de la finanza, lo que sea, también ustedes, se van de ahí, en el nombre de Jesucristo, así que, todo el mundo, demoníacos, a trabajar, a arreglar, todo lo que esta persona, está haciendo de mal, van a arreglar su salud, van a arreglar su corazón, su estómago, su espalda, sus ojos, su estómago, sus ojos, sus oídos, todo, hasta la cabeza, los pelos, la arreglan en el nombre de Jesús, todo lo van a arreglar, si han colocado cáncer, quitan ese cáncer, en seguida, en el nombre de Jesús, tumores, los quitan, en seguida, en el nombre de Jesús, a ellos, familiares, todos, se lo quitan, o a la iglesia, todo, se lo quitan, en el nombre de Jesús, todo el monarco, se lo quitan, en el nombre de Jesús, todo, usted no tiene ningún derecho legal, ya, ustedes saben la verdad, estos son hijos de Dios, han sido rescatados, redimidos, por la sangre de Jesucristo, los pecados, sí, que dan por pecados, que cometieron, claro que dan por pecados, la paga del pecado, es muerte, sufrimiento, claro que sí, pero ya Jesús, ha dado por ello, maldiciones internacionales, maldiciones, sí, claro, llegaron por pecados, cometieron ellos, por los pecados, por el antepasado, pero ya Jesús, lo hizo en la cruz del Calvario, porque escrito está, maldito, es aquel que el colgado, en un madero, Jesús, fue colgado en un madero, fue crucificado en un madero, y pagó, la quitó, y también lo dice, Ezequiel 18, los padres, cada uno será culpable, de los pecados, propios de cometa, así que estos son hijos, no son culpables, de los pecados, que me dijeron el antepasado, nada ya, así que muchos saben la verdad, así que en el nombre de Jesús, salen de ahí totalmente, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, con todas sus enfermedades, con todos sus dolores, lo que sea ahí, salen inmediatamente, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, y se quedan atados, encadenados, allá en el nombre de Jesús, todos fuera de ahí, son destruidas, en el nombre de Jesús, todas las brujerías, que han hecho, contra la familia, o lo que sea, todas las brujerías, las ranulo, todos los conjuros, quedan cancelados, en el nombre de Jesús, toda palabra de maldición, es cancelada, en el nombre de Jesús, destruido todas las brujerías, con muñecos, fotos, prende vestir, comida, bebida, lo que sea, que hayan puesto ahí, entierros, los altares, todo lo que sea, tomando la palabra, y todo lo destruyo, lo hago pedazo, en el nombre de Jesús, todo, trabajo de brujería, vudú, satanismo, lo que sea, todo queda destruido, en el nombre de Jesús, así que estos espíritus, muñecos, también se van de ahí, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, y si hay demonios, brujos, si hay brujos por ahí, espíritus muñecos, brujos por ahí, escondidos por ahí, también te vas en el nombre de Jesús, y si hay espíritus humanos, por ahí, escondidos por ahí, y te trabajan con brujos, sacan todo lo que es demoniaco, por ahí, en el nombre de Jesús, sacan, está aquí tu mano, por ahí demoniaco, lo sacan de ahí, en el nombre de Jesús, todo para dentro, abismo, en el nombre de Jesús, de inmediato, para dentro del abismo, de inmediato, en el nombre de Jesús, todos, se van todo de ellos, de inmediato, no hay ningún derecho legal, la justicia de Dios, dice es, declara a estas personas, inocentes, no son culpables, son inocentes, por lo tanto, hay que quitarles todas las cadenas, hay que quitarles los candados, que se han puesto ahí, todas las cadenas, tienen que quitarlas libres, porque son inocentes, por la sangre preciosa, que Jesús derramó, en la cruz del Calvario, lo hizo por amor, así que han sido justificados, por Jesucristo, así que ustedes, no tienen ninguna justificación, no tienen ninguna razón, de ningún derecho legal, de estar en estos hijos de Dios, atormentando a nada, ni a mí, ni a mi familia, a ninguno, no tienen ningún derecho legal, por lo tanto, son libres, ahora en el nombre de Jesús, todos ustedes los arrancan, los desarrollos, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, todos, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, fuera, los arrancan su cabeza, en el nombre de Jesús, de sus ojos, los arrancan, después de sus ojos, de sus ojos, de sus oídos, de tapos oídos, de su boca, de garganta, de su lengua, los arrancan sus pelos, de la cara, los arrancan, de su cabeza, de la espalda, los arrancan, sanso, músculo, que sea, los arrancan, en el nombre de Jesús, todos los arrancan, de su espalda, los arrancan, sus hombros, de sus brazos, de sus codos, de sus manos, de su corazón, los arrancan, de sus pechos, senos, de su estómago, de sus partes íntimas, los arrancan, de su cuerpo, en el nombre de Jesús, mandó miles de espadas, en este momento, en el nombre de Jesús, arrancando el nombre de Jesús, donde murió, de las piernas, de las piernas, de los dedos, de las uñas, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, arrancó totalmente, de su subconsciente, de su mente, de su inconsciente, los arrancó de ahí, en el nombre de Jesús, metió las espadas, en el nombre de Jesús, y arrancó, arrancó, limpio, 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 limpio la finanza, limpio su esposo, su esposa, limpian sus hijos, sus nietos, los limpian su negocio, los limpian en el nombre de Jesús no se caen de moro de ira, ni de muerte nada hay en el nombre de Jesús nada, fuera todo hay en el nombre de Jesús fuera ahí, fuera, fuera, se acabó se acabó, estos son libres ahora en el nombre de Jesús libres, libres todo se acabó ya, de bueno, se acabó se acabó, se acabó, estos son libres ahora en el nombre de Jesús libres, bendecidos, prosperados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hermano, ahora usted parece, parece Abra los ojos, mira, parece Parece ahora Y si siente usted dolor Lo que sea usted, reprenda Diga, soy libre Libre, libre, libre Soy libre, bendecido Fuera mi cabeza, fuera mi oso Fuera mi familia, fuera mi esposa Fuera mis hijos, suelta mis hijos Fuera el negocio, fuera el ministerio Fuera del demonio Del televisor Del computador Del celular Fuera ahí, guasal o que sea Fuera ahí, el nombre de Jesús Echelo, échelo, échelo, échelo Echelo, échelo, échelo Soy libre, libre Diga, Jesús es mi Señor, mi Redentor Estoy sentado junto con Cristo En la región celeste Soy un Rey, soy un Rey Soy un sacerdote aquí en la Tierra Y Jesús es mi Rey de Reyes Señor y señores, ese es mi Rey Diga, soy libre Diga, he sido crucificado juntamente con Cristo en la Cruz No vivo yo más, Cristo vive en mí Diga, Cristo vive en mí Soy libre Diga, el que mora por Dios Mora bajo la sombra de lo Unipotente Jesús Es mi sombrilla Él es mi todo Diga, todo Diga, hable, hable, hable Hable, palabra, hable Están libre, libre De cada palabra Diga, yo voy a hacer el curso de liberación Yo voy a hacer todo lo que Dios cree que haga Si Dios cree que me capacite Me capacito Me capacito Yo busco los medios Yo hago todas las cosas No hay obstáculos en mí Porque el que está en mí Es más por eso que está en el mundo Así que esos obstáculos los muevo Diga, los muevo Los muevo Los muevo Los muevo Los quito Diga, destruye esas murallas Es que el nombre de Jesús destruye Es que la muralla que ha puesto en mi mente Para que no haga los cursos Lo que sea la destruyo Es que el nombre de Jesús Que le muere fuera Fuera Hermano, échilo Diga, libre Libre Diga, estoy bendecido Diga, estoy bendecido Estoy bendecido Porque Jesús es mi Rey Es mi Redentor Y en Él estoy completo En Jesús de Nazaret Estoy completo Diga, estoy completo 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 Alabado Jesús Dile, dile, dile Gracias a Jesucristo Gracias a Jesús por la salvación Gracias a mi Rey Porque estoy abierto aquí Todas las cadenas Gracias por la sanidad En este momento Jesús Gracias por los recursos Están económicos Para seguirme avanzando Estudiendo más Mi Rey Dile, gracias a Jesús Dile, gracias a Jesús Que te lo salvó Dile, gracias a Jesús Que usted lo liberó Mi hermano Dile, gracias Gracias a Jesús Por permitir esta conferencia Gracias Rey del Rey Y mi Dios Y Señor para adelante Mi Rey Para adelante para todo Gloria siempre a Jesús Hermanos, son libres Diga Libre Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Libre Señor A ver hermanos Esto es para barcos Si usted no se goza hermanos Hay algo raro ahí Uy, perdón A ver Diga, a ver Libre Diga, a ver A ver A ver Libre Él me ha hecho libre Aleluya Gracias a Jesús Diga Libre Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Libre Señor Rotas Fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Gracias a Jesús Libre Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Libre Señor Rotas Fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Aleluya Grito mi Rey El gozo El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Mi hermano Y como no me lo dio No me lo puede quitar Mi Cristo Tú eres mi gozo El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Libre Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Libre Señor Rotas Fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Mi hermano Adora a Cristo Mi hermano Él me liberó a mí Mi hermano Es una atadura fuerte Mi hermanazo Que este gozo que tengo yo Siempre lo he vivido No mi hermano El gozo me ha dado el gozo Hermano Yo estaba atado Hermano Yo amo a Cristo Hermano Mire hermano Usted sabe mi historia Yo estaba bien atado Mi hermano Bien atado con el pecado Mi hermano Yo quería dejar ese cuento Yo quería dejar Porque yo lo que yo Después me propuse Que dé plata Y que dé plata Y luego tenía mujeres Todo eso yo tuve hermano Claro Fui millonario Pero tuve mis recursos Y tuve mucho Tuve mujeres Mujeriegos hermano Hermano Pero yo cuando estaba En ese mundo Hermano Yo quería dejar eso Yo quería dejar Mujería Quería eso Quería porque yo Yo me analizaba Y no Yo quiero Yo quería paz Nunca quería salir De ese mundo Y nunca pude Mi hermano Nunca pude salir De ese mundo Hasta que Jesús Llegó a mi vida Mi hermano Ay hermano querido Y fui libre Por eso yo A mi cristólogo Me gozo Por eso yo Libre Él me ha hecho libre Hermano Ahora si yo Mi esposa Tranquila conmigo De que yo voy a ser infiel ¿Cuál? De llamar Nada Yo nada Yo totalmente Solo mi esposa Mi hermano Solo mi esposa Me libertó Hermano Yo me gozo Porque me libertó Hermano Yo quería salir De ese cuento Hermano Nunca pude Hermano Por eso yo nunca pude Solo a través de Jesucristo Cuando conozco a Jesús O Él se presentó a mí Hermano Empezó el cambio Hermano Ahora tú tranquilo Gracias a Dios Porque hasta ahora Tremenda Hermano Tremenda Hermano Oh hermano Mentira No Tres mujeres Sabrosos Si pero Te digo un punto Hermano Es que eso a ti Te sientes atado Hermano Yo Ya yo sentía Eso totalmente Era algo Insípido Algo Y ya yo Me sentía mal Mal Me sentía mal 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 Pero si yo quería dejarse el mundo Nunca pude Porque yo sabía Quiero tener mi paz Quiero tranquilidad Quiero estar en un hogar En una casa de hogar Hermano Cristo Por eso hermano Que yo me he escrito Le sirvo Que no mi corazón Mi hermano Es mi salvación Toda la cosa Pero hermano Yo recuerdo De donde me sacó Hay que recordar Donde estábamos metidos Y eso Otro dice Wow Este hermano Por eso me gozo Por eso le doy a ustedes Así los animos Acá en curso Es para ti Vamos a liberación Monte Cuali Liberación Vamos para adelante Vamos para adelante Para adelante Vamos 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 Los animos Y eso me da también gozo Y el gozo Que tengo yo El mundo No me odio Hermano Yo me gozo Hermano Porque Hermano Cuando usted Sabe usted Donde estaba usted metido Que estaba bien mal Y usted le guste Acá Y wow Hermano Una alegría tremenda Una alegría Por eso yo Que me gozo Me gozo Aquí todavía Es gozo Y cuando tengo una casa privada Va a tener más gozo Porque vamos a tener más Con más Con más familia Porque vamos Porque yo voy a saber Quién está conectado Quién está así Que no sé qué Y vamos a Facilidad Y como va Tres meses Juntico A los tres Ahí Los tres Bueno Más o menos Que algún recurso Se ha quedado Algunos cuantos Pero no Esperemos que todos Que se inscriban Hagan todos Los tres meses Juntos enseguida Entonces Por eso Por eso ustedes Por eso ustedes Canta la cripto Diga Libre Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Gracias Señor Rotas Fueron Las cadenas Que estaban atando A mi corazón Libre Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Libre Señor Rotas Fueron Las cadenas Que estaban atando A mi corazón A ver ¿Dónde está El Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y gozo Mi hermano Libertad y gozo ¿Dónde está El Espíritu de Dios? Allí Siempre hay libertad 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 ¿Dónde está El Espíritu? Hermano Que cantamos No cantemos Aquí Canta o no canta Pero cantamos A Cristo eso Y eso es lo que le interesa A él Que le cantemos A él con todo En nuestro corazón Porque él es digno Él es digno Él es digno Gran amor Que nos tiene Nosotros Vea Nosotros podemos estar Pobre Arruinado Lo que sea O enfermo Lo que sea Lo que sea El amor Él nunca nos Abandona Siempre está Con nosotros Que es Gran amor Pero en el mundo Secular El que no es así En el mundo secular Cuando uno tiene Cuando uno está Bien La gente Está con nosotros Lo contamos mal Hermano Todo el mundo se aleja Se aleja Dejan solo a la persona Está casado A veces la esposa A veces lo deja a uno Bueno a mí no Pero Pero hasta puede dejar También el esposo O esposa Dejarlo Porque ya Está enfermo Ya no se levanta ahí Y lo deja ya Por el amor de Dios No ¿Quién nos apartará Del amor de Dios? Tribulación Ángeles Nada Ni enfermedad Nada nos aleja Del amor de Dios Que nos tiene En Cristo Jesús Hermano Lo bendigo a todos En nombre de Jesús Sigamos viendo aquí Un pequeño descanso ahí Pero seguimos hermano Y recuerden Recuerden Esta semana Es decisiva Que lo que no se ha inscrito Lo que no se ha inscrito Oficialmente Inscríbanse ya Y me avisan Que se inscribieron Aunque yo lo voy a saber Pero vamos a estar contando ¿Ok hermano? Y nos vemos entonces El próximo sábado Oficialmente El más arriba Oficialmente Ya Oficialmente Nos veremos aquí En privado En privado En privado En la gente Que partamos Consiguiendo Con sus padres Con sus padres Sus claves Para que puedan Comenzar al curso Es una aula de clase ¿Ok? Una aula de clase Así que Va a haber en privado Y lo que no puede Ojalá que todos estén ahí Ojalá que todos estén ahí Todos estén ahí Y a las 8 Vayan aquí Hora clasear O sea como a las 11 No sé Colombia Por allá Vamos a ver un poquito Aquí también Para comentar Certo lo que pasó Hace dos horas atrás ¿Ok? ¿Me entendieron? Pues un poquito Motado en un medio Ahora aquí ¿Ok? Bueno Bendiciones a todos ustedes Hermanos Y si yo Para adelante Libre Él me ha hecho Gracias a Jesucristo Hermano Él es digno Él es digno Y sigo para adelante Ya saben Toda potestad Y toda autoridad La tiene Jesucristo Y él se la ha dado A la iglesia A nosotros Hermano No ha dado Deleca autoridad No ha dado Por autoridad Sobre todo El reino Somos reyes Y sacerdotes Para la honra Y gloria De Jesús